¡Chao-chan-chan-chan-chan-chan! ¡Chao-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan! Creo que ya. Oh, está en verde... Pa' adelante, sí. Era el servidor en el que estaba. Porque me cambié del servidor de Houston, Texas, al de Querétaro, México. Pero el problema del servidor de Querétaro, México, es que a veces se cae. ¡Oh, pero ya está en verde! Vale. Pues, esperen. Voy por mi agua. Pues, venga. No, tú no te actualices. Cosa rara. Llamada laptop. Oh, ahora está en verde. ¡Sí, está en verde! Podemos jugar. Sí. Verde estable. Es el servidor. Pero, ¿por qué le pasa esto a Twitch de repente de que los servidores como que se rompen? O sea, como están muy raros y por alguna razón se rompen. Pero bueno. Creo que podemos empezar. Vale. El problema con este juego es que tengo que ponerme en la pantalla esta de una vez. Porque si no, no se captura. Así que, ¡transición! Luego lo vamos a jugar. Vamos a jugar el penúltimo de Silent Hill. La musiquita. Konami. Díganme si está bien la cámara ahí o hay que bajarla un poco o hay que subirla un poco. Y ahora sí, fue el último reinicio. Ya no voy a reiniciar más porque ya el bitrate está estable. Vale. ¿Queda alguien vivo por ahí afuera? No sé si tengo que bajarla, la verdad. Está como... Bueno, no sé que vaya a tapar yo ahí. Voy a bajarla un poquito. Ah, el problema es que no puedo minimizar, verdad, este juego. Porque le pega la loquera. A ver. Déjame cambio. Boom. Ahora. Estos dos. Boom. Ahí no. A ver. Ahí más o menos. El problema es que si lo vuelvo a abrir se cierra. ¡Ja! Bueno. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. ¡Dios! ¿Cuántos problemas da este juego? Bueno, ahora no fue el juego. Fue el bitrate. Que le empezó a pegar la loquera. No sé por qué. Eh, di un pico ahí. ¡Quieto! ¡Quieto, bitrate! ¡Quieto! Ah, sí. Ya no me estorba el micrófono para ver el chat. Bueno, creo que ahí está. Ahí queda bien, ¿no? Si es que sigue alguien vivo en el chat. Oh, start para empezar. Este juego hay que avisar de antemano que ya no está creado por el Team Silent. Este juego es totalmente norteamericano y se siente bastante norteamericano. Ya no es japonés y ya no es canon. Por lo tanto, podemos jugarlo y disfrutarlo como una historia aparte de monstruos y de terror, pero no tiene nada que ver con el canon de Silent Hill. Así que nada de historia cuenta en este juego, pero es una pesadilla. Es un buen juego, pero no debería llevar el nombre de Silent Hill. Así que vamos a empezar con una nueva partida. Accediendo a las partidas guardadas. Mira, dificultad normal. Todos los monstruos y munición están configurados con valores predeterminados. Dificultad alta. Los monstruos son más duros y pegan más fuerte. Y hay menos munición disponible en todo el mundo. O sea, este juego va de monstruos. No de acertijos. No de... O sea, acertijos y cosas. Monstruos. Ok. ¿Qué fue ese sonido? Vale. Brillo. Sigo faltando mi clase online por haberte. No deberías. Ololi esa batería. ¿De qué es tu clase online? ¿Español? ¿De matemáticas online? Dile al profe que le de Alt F4 que así se mejora la imagen. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Es de matemáticas. Qué horror. Empezamos bien. Esto es totalmente norteamericano. Empezamos en una guerra. ¿Están aquí? ¿Lo hicieron? Esto me recuerda mucho a Outlast. Hey. Hey, talk to me. Say something. Oh, God. Oh, God. Hey. Hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Hey, ¿dónde me llevas? No. ¡Hey! No. 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 ¿Qué está pasando? Están matando personas en un hospital adados de... Lo van a matar. ¿O qué está pasando? Hey, ¿qué es este lugar? Hey, ¿dónde me llevas? ¡No! ¿Dónde estoy? Nos enseña a sacar la base y el perímetro. Perfecto. Dale... ¡Alta y vuelve! ¿Dónde estás? ¡No me llevas aquí! Dile que quieres sacar los catetos adyacentes y las hipotenusas. Vaya, ¿quién será? Uno. No sé cuál es el uno en el control. Vale, la A funciona como botón uno. Empezamos muy bien. Ya... Ya salió Pyramid Head. ¿Cuánto tiempo llevamos? Enciende la linterna en zonas oscuras. Vale. ¿Cómo la enciendo? Uh, tengo zoom. Ah, vale. Vale, tengo controles de tercera persona, lo cual es bastante delicioso. Ya no tenemos los tank control ni la cámara fija de los otros. Que daba la impresión de ser... De... Que le pones más atención al entorno que a tu personaje, pero bueno. Digamos que este ya no es Silent Hill. Llevamos... Voy a mi clase online. Está bien. Llevamos dos minutos de juego y ya salió Pyramid Head. Perfecto. Vale. Yo me acuerdo que había varias cosas ocultas por aquí. La cerradura está rota y no puedo abrirla. Vale. Está bien hecho, pero no es un Silent Hill. Uh, hay sangre en el piso. Sí, la primera diferencia que se nota son los controles. Porque los controles ya... Digamos que te obligan a poner atención a tu personaje y no al entorno. Se pierde mucho el entorno con la... Con la tercera persona. Vale, estamos en el hospital este. Después de... Estamos viviendo como una especie de guerra y este vato era como de un escuadrón, un soldado y lo trajeron aquí por alguna razón. Josh... Josh... ¡Eres tú, niño, dibujando! Josh... ¡Ay, Dios! Puede que el teclado la controle. Ah, sí, el personaje se llama Alex, así que vamos a tener un fuerte vínculo con el personaje de este juego. Vale. Empezamos bien. Empezamos con un tecladito, del cual habrá que buscar un código. Empezamos con un niño también. Que está ahí metido, dibujando. Y que se conoce, en el parecer. Por aquí, dice el niño. Hay unas cuantas radiografías. Esto me acuerdo que me costó muchísimo trabajo la primera vez. No sé por qué, pero me costó muchísimo trabajo. Ahora ya sé cómo se hace. A lo mejor porque estaba jugando con teclado y no sabía qué controles usar, qué botones presionar. Va como a 30 FPS todo el tiempo. Pero bueno, da igual. Esto está cerrado, esto está cerrado. Lo que sí, no tengo mapa. No tengo mapa de esta zona. Igual me dejé el mapa atrás. No sé si hay mapas aquí o qué. Pero... Ay Dios, hay un bebé llorando. Vale, la estética oscura y llena de cadáveres por todos lados me gusta. Es bastante tétrica. Sobre todo llevar la linterna para ir iluminándonos. Es bastante de juego de terror. Es una bebida isotónica. Una bebida saludable. De momento va bien. Empieza bien. Lo que no me gusta es... Bueno, no empieza del todo bien por la guerra y todo eso. Pero mira esto. Dios. Son incubadoras y una de estas está llorando, pero... La que parecía ser que estaba llorando tiene una muñeca adentro, no un bebé. Oh Dios, no me gustan los sonidos de bebés. Saltar por encima. Vale, te creo que seas soldado. Es que este ya se parece más a un Resident Evil que a un Silent Hill. Llevo la placa de rayos X. Me la llevo. Placa de rayos X. Vale, tenemos la placa. Eso me gusta. Este acertijo es bastante sencillo, pero me gusta para empezar. Ok. Eh, no vi que decía, pero bueno. A ver, ¿puedo abrir aquí? No, está cerrado, ok. Me gusta porque no te lleva en línea. O sea, no es total y completamente lineal. Pero... Siento que estoy jugando Resident Evil. La página del informe de incidentes. Siguiente. El paciente procedió a saltar por la ventana y luego destrozó la habitación adyacente. El paciente no respondía a órdenes verbales. Tres miembros del personal acabaron por reducir al paciente. El paciente entró en estado catatónico y dejó de reaccionar a los estímulos externos. Las ligaduras fueron innecesarias durante las sesiones de terapia de electrochoque de las semanas siguientes. Es que tiene mucha ambientación estilo Outlast. Oh, lol. Este... Mira, se parece al lavabo del PT. La lavamanos está vacío. Sí, mira, está lavamanos y... Bueno, lo que podría ser un espejo. Yo estoy investigando de todo. Me gusta este juego, pero... No se siente que sea un Silent Hill. Le falta mucho para ser un Silent Hill. Bueno, esta es la habitación contigua, ¿no? La que no se puede abrir. Ok. Esta bolsa está como abierta y hay un brazo ahí salido. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! Vale. Ah, se rompió el techo. ¡Hola! Vale. No, antes era más aterrador que... Por ejemplo, había una sábana cubierta y estaba ensangrentada la sábana. Y te decía... Huele a que lo que está abajo está muerto, pero no quiero saber qué hay debajo de esto. Y eso es más aterrador que un cadáver simplemente humano. Hay algo grabado en la superficie de la radioactividad. Este es el problema. ¿Cómo diablos saco yo mi inventario? Objet... Objetivos, no... Eh, ¿quién? Está vibrando el teléfono. Ah, vale. Es de... Correos. ¡Esto es el problema! ¿Cómo diablos saco yo mi inventario aquí? Escapa del hospital. Perfecto. Ahora. Placa de rayos X. Pero úsala. Vale. Sí, ese es el problema que me causó la primera vez, que no sabía yo cómo sacar mi inventario. Vale. 6, 2, 4, 8, 2, 7. 6, 2, 4, 8, 2, 7. Vale. Hay algo aquí, ¿no? Bueno, hay como más radiografías. 6, 2, 4... No, ya se me olvidó. 6, 2, 4, 8, 2, 7. 8, 7, 2. 6, 2, 4, 8, 7, 2. Ni... Ni... La puerta está abierta. ¡Óbrela! Oye, niño, ven aquí. ¿A dónde estás yendo? Persíguelo, por favor. Vale. Y su dibujito... Tengo un dibujo infantil. Son como tres conejos, ¿no? O tres cerdos. No, no, no tengo idea. Se metió aquí. El niño puto. Está abierto. Stop. Vale. Eso sí tiene un poco de ambientación a los Silent Hill. De que, por ejemplo, hay niños que ves por ahí, pero... Por más que tratas de seguirlos, no puedes alcanzarlos. Y eso te genera una sensación medio desesperante, pero... No tanto. Míralo, el espejo en tiempo real. Esto solo se había visto en Silent Hill 2. Ah. Eso me gusta, que tengas un espejo en tiempo real. Vale. Luego aquí pasa algo muy curioso. Que yo me pregunto por qué. Vale. No me acuerdo si es aquí o dónde es. Vale, abrir. Y tenemos este símbolo. Yo recordaba este símbolo mucho más elaborado, como el del Silent Hill 3. Pero vale, aquí podemos guardar, igual que en el Silent Hill 3. Pero... Digamos que los puntos de guardado de los Silent Hills... Tenían su razón de existir. El del primero era las notas de Harry Mason, que decía que iba a escribir notas de lo que iba pasando... Para documentar a las personas que tuvieran que vivir eso. El 2... Bueno, es un papelito rojo que no tiene nada que ver, ese no tiene historia. El 3 es el símbolo de la resurrección de Samael. El cual le trae recuerdos a Heather y hace que le duela la cabeza, porque ya lo ha visto antes. Y sobre todo, los símbolos están para atraer a los monstruos y poder completar el hechizo. Pero ella los usa para guardar partida. Y el del 4 creo que es un simple álbum de fotos o algo así. Que está en la habitación, pero bueno, tenemos que regresar a la habitación una y otra vez para guardar partida ahí. ¿Por qué está cerrado? ¿Hay alguien dentro? Este simplemente es un símbolo que trata de imitar al símbolo de la resurrección de Samael, pero está hecho como así... Tres bolitas encerradas en un círculo. Mira, hay un cuchillo aquí. Porque hay un cuchillo clavado en un... En un espejo. Y luego pasa esto. Y una enfermera. Bueno, enfermera porque estamos en el hospital, pero... Normalmente estas enfermeras deberían salir... Ser como poseídas o algo así. No sé cómo pelear. Ayuda. Ahora. Pega fuerte, eh. De hecho hay un botón para esquivar y todo. Eso hace que este sea un juego de acción y todo. Mira eso. Una ejecución. ¿Por qué? Porque somos un soldado que va a luchar contra los monstruos. O sea, no tiene razón de por qué cambiar justo en este momento. A menos de que estemos en Silent Hill y esté ocurriendo la resurrección de Samael. Que sabemos que Alesa, el alma pura de Alesa, estaba poniéndolo los símbolos contra Samael. Y... Al tratar de combatirlo, el mundo se volvía raro de esta manera. Pero... Si no está Samael, no está Alesa, no tiene ningún sentido que se transforme el mundo en Silent Hill metálico y oxidado. Y las enfermeras, bueno, estamos en un hospital, así que puede que estén poseídas, pero normalmente estaban poseídas por los... Por una clase de hongo, que también era un monstruo, que se les lanzaba a la espalda o algo así. Esto lo puedo apuñalar o algo. No, quita eso. Vale, no. Y por eso estaban como poseídas. Pero bueno, me gusta más el diseño de estas enfermeras que las del primero. Y eso está a su favor, en un botequín. Así que de momento vamos bien. El problema de este juego es la historia. Los combates y todo eso están muy bien, porque somos un soldado y nos vamos a agarrar a putazos a todos los monstruos que se nos vengan encima. Vale, esto está cerrado. Eh, veo otro símbolo por ahí. ¿Puedo romper esto? No. Vale, ya tiene los controles clásicos del Xbox, de que interactúas con A y golpeas con la X, te vas para atrás con la B. Y creo que la Y es el inventario. Ah, es el mapa. Vale. Eso me gusta, que tenga... Ah... Ok. Vale, es que hay una sillita de aquí. Eso sí, este juego recurre a los screamers, a los sustos así de repente. Porque no tiene la suficiente tensión espiritual y psicológica como para que te cause horror. Así que recurre a los screamers. Y eso no me gusta nada. Vale, esto está roto, así que supongo que se rompe, ¿no? Vaya. Vale, escucho como estática cuando hay monstruos cerca. Lo cual tampoco tiene sentido porque no llevo ninguna radio ni nada. Pero bueno, digamos que hay una radio por ahí y que los monstruos le causan estática. Vale, hay que entrar por aquí. Pongo mi linterna y deja de hacerme caso. ¿O no? ¿O no? No, ya me vio. ¿Cuál era? Ahora. Adiós, que viene otra. ¡Execútala! Mira eso. Te la paso porque somos un soldado, ¿no? Pero deberías tener miedo o algo, ¿sabes? No tienen rostro. No son solamente mujeres locas armadas con un cuchillo. O sea, no tienen rostro. Deberías dar al menos el mínimo atisbo de que no tienes idea de lo que está pasando. O sea, vienes de la guerra. Ahora, sí, entiendo que estés acostumbrado a ver cadáveres. Pero son mujeres sin puto rostro. Deberías sentir miedo. Y hay un niño por ahí que después explican quién es. Pero que anda dibujando y corriendo. Y es como, no sé, haz preguntas o algo. Haz que el personaje sea profundo. Por favor, no que sea un simple personaje que rompa madres con un cuchillo y ya está. Cortar. Esto también me gusta, no sé por qué. Es como que está cubierto de carne y para pasar hay que cortarlo. Eso también me gusta. Pero molaría o me gustaría que se cerrara de golpe. Como que le caen como dientes. Entonces que de repente se cierra como si te intentara morder. Bueno, segundo punto de guardado. ¡Pesadilla! Vale, vamos a guardar en... En ambas... En ambos slots, por si acaso. Vale, éxito al guardar. Pero en serio, yo recordaba este símbolo mucho más elaborado. Y solo son tres círculos y unas rayitas y ya. Yo recordaba con símbolos y garabatos y un montón de cosas. Pero no. Luego está... Este juego se parece mucho a la película. Porque recurre a las enfermeras. Esta sin rostro. A los bichos. A Pyramid Head. Solo porque sí. Al de la cabeza realmente triangular. No... No trapezoidal o piramidal... De prisma. Sino... Totalmente un triángulo. ¡Ey! ¡Vámonos! 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 Para esquivar el enjambre. ¡Ah! ¡Help! Se me pegó. Vale, este bicho me gusta. Pero... Nada más. Ahora toca el Homecoming. Así es. Así vamos a llamar este juego Homecoming. Porque no mereces llamarse Silent Hill. Había como más cosas por acá. Ah, no. Ya no. Ya no hay puertas aquí. Hay una aquí. Pero creo que es de donde vengo, ¿no? No, vale. Está cerrado. La estética de los ventiladores. Mira, es un ventilador pequeño. Pero que proyecta su sombra en gigante. No he podido superar tu historia. ¿Qué? Me pasó. Dije que era digna de una odisea. Vale. Esto no puede entrar, ¿no? No. Oh. No sé por qué, pero siento que cada vez que le subo el volumen, lo escucho más abajo. O sea, de repente se escucha muy alto y de repente se escucha muy bajito. Vale. Bebida isotónica. Toma mucho la estética de las películas. Pero ¿cuánto tiempo llevamos jugando? Como diez minutos y ya... Ya está dando todo de sí Silent Hill. Ya nos mostró esto. Nos mostró a las enfermeras. Ya vimos a Pyramid Head. Llevamos diez minutos de juego. Uh, se está volviendo como grano de película. Eso también me gusta porque... Te da la sensación de irrealidad. De no saber si estás en un sueño o si esto es real o qué está pasando. Pero hay pisadas en el suelo. Y la musiquita también me gusta. Que no sea música aterradora. Que sea música así como que... Robby, el conejo de peluche de Joshua. En su mochila. Vale, le puedo dar vuelta a esto. Wow, esto está muy raro. Vale, Joshua es el conejo de las... El parque de atracciones de Silent Hill. El que sale en el tres. Y en el cuatro, de hecho. Así que... Venga, fanservice. Gracias. Vale, aquí está cerrado. Ah, aquí está abierto. No. ¿Puedo quitar la camilla de alguna manera? Creo que no. Ah, y la batería se está agotando. Tú, que no he conectado a la... La laptop. Voy, 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 voy. Siempre la tengo conectada para que... Se esté cargando y no pase esto. Y ahora se me olvidó. Vale. Ahora. Déjala, vuelvo a leer para reírme. Perfecto. Ah, ya no sé de dónde ir. Hay un... Hay una puerta aquí. El camino está bloqueado. No puedo avanzar más por aquí. ¡Puedo cortarlos! ¡Corta! No, no puedo. Dios, cómo pierde frames de repente. Pero es el juego. Está como hecho con un... Con el culo de repente. No sé qué motor usaron. Pero está un poco mal optimizado. Pero bueno, eso da un poco igual. Eso le puede pasar a cualquiera. Perdón. ¿A dónde tengo que ir? Help. ¿Puedo ir de regreso? Es que es la única que se abre. A lo mejor tengo que echarle algo a las raíces para que... Para que se vayan. Y me dejan pasar por ahí. Hay algo aquí, ¿no? Ah, no. Pensé que era el mapa, pero es como una placa de metal. Está muerto. Es difícil de decir qué le ha pasado. Pero no voy a quedarme aquí para averiguarlo. Vale. Supongo que murió. Eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver... Un fantasma Sí, se acaba de cerrar la puerta de la habitación De mis padres Vale, lo que iba a decir es que Por ejemplo, te muestran el cadáver Y, oh no, está despedazado ¿Qué lo habrá matado? Qué horror, no me puedo imaginar que lo pudo haber matado Pero, y ya está Y en los Silent Hills anteriores Por ejemplo, en el 3 Había una sábana que cubría una cosa roja Con sangre Y Heder decía Oh, parece que está muerto, pero no parece ser humano No quiero averiguar qué es lo que hay debajo de esta sábana Y yo, oh Eso es más aterrador O sea, es un monstruo Una cosa muy rara Que incluso a Heder le da miedo saber qué es Y está muerta, o sea Algo mató esa cosa ¿Por dónde diablos hay que ir? ¿Aquí? Despide Despide un calor intenso Nope Porque me gustaría tener un mapa Esto es lo mismo del otro lado, ¿no? Vale Ah, las puedo abrir con fuerza Así Vale, esta se puede abrir Igual hay que darles con fuerza Para que se abran No, vale Esta no se puede abrir Entonces igual no había visto esta puerta Vale, es por aquí Ok Hay como unas máquinas aquí que no saben muy bien para qué son Pero bueno Ah Hay que ir para abajo Vale Está todo lleno como de aluminio Más bien, está hecho de aluminio Hay un huequito aquí que Es como una fábrica esto O sea, le da más la sensación de ser una fábrica Y esto tiene Voy a pelear contra un boss, ¿verdad? Porque es una zona grande Redonda Donde una vez que bajes No puedes volver Así que vamos a bajar Hay un palo aquí Y me da palo Ah Vale, aquí vienen Ay Dios, es que me he equivocado Siempre de boca Aquí vienen las mujeres estas Fuera, fuera, fuera Ay Dios, son tres Me van a Me van a matar Vale, tengo ataque fuerte Y tengo ataque rápido Como en un Hack and Slash Vale Debería tomarme la Creo que había un botón automático Para tomarse esto No sé cuál es Ah, aquí está No quiero equivocarme Y usar el botiquín Vale Ok Te curan bastante Eso me gusta Pero las enfermeras estas Son como muy débiles En el primer juego Costaba un montón de trabajo Matarlas Hasta que tenías el martillo Y les dabas Un golpe con toda la fuerza Y entonces se morían De un solo golpe El cacas Ah, córtalo Vale Si esto de la pared Que hay que cortarla Porque es de carne Eso me gusta Pero ahí ya Vale Creo que hay sonidos Muchos más fuertes Que otros No sé por qué Caquino ¿Por qué caquino? Van al gato por mamón Exacto Denle van Es la otra mitad del cuerpo Que había visto En el piso de abajo Me pregunto ¿Quién lo habría puesto aquí? En la... Bueno Lleva algún tipo de llave En la mano Digamos Wow Es un cuerpo a la mitad ¿Quién le habrá hecho esto? Tiene un corte perfecto De sierra Pero el... El... La cámara que utiliza En tercera persona Hace que me... Me haya perdido En la otra mitad del cuerpo Porque no la había visto Bueno, hay un... Un placer... Un placer conocerlos Tusa Y no tiene quesitos Oh, ok Una llave Una mitad de cuerpo Pero es que la otra Ni la encontré Es el problema De tener la cámara En tercera persona Que me pierdo Detalles importantes Porque parece ser Que solo adornan El... El escenario En vez de que te pongan Te los pongan En primer plano Vale ¿Puedo examinar la llave Para saber de dónde es? ¿Cuál es el inventario? No, está no es el inventario ¿Dónde diablos está mi inventario? Ah, tengo botón para esquivar ¿Dónde diablos está en mi inventario? Quiero examinar la llave Cuchillo de combate No quiero esto Ah, lo al sí llevo radio Vale, por aquí vengo Pero no hay ninguna puerta Que me haya requerido De una llave Necesito un mapa No sé si ya me dejé el mapa O no Todavía no Esta es la mitad ¿No? Del cuerpo que decía Pero es que está aquí Está solo adornando esto Si me lo pusieran En primerísimo Primer plano Una vez que llega Sería más aterrador Porque ni cuenta me había dado De que estaba aquí Dios mío ¿Qué hacen aquí? Vale O baja un montón de frames Y una puerta Ah, LOL Tiene un candado Ni lo había visto No puedo entrar por La puerta está cerrada Con una cadena Tienes la llave ¿Cómo usas la llave? Help Aquí está la llave Llave del quirófano ¿Has utilizado La llave del quirófano? Bien La puerta está abierta Vale, vamos Pues ábrela Toma Soy un Soy un policía FBI Y pateo la puerta Ahí Toma ¿Esto es un mapa? ¿No es un mapa? Rayos Bueno, puedo entrar aquí Oh, si no ¿Eso es tú? Bueno, estás viendo De frente Si lo conoces No, 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 no No, no, no ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero mi toy ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Estás asustado? Boa, decisiones ¿Estás asustado De ser tu madre? Soy un sergente Soy un sergente Estoy buscando Rob Quiero ayudarte Creo que no puedo ayudarte Pero no ¿Hay algo que puedo hacer? Vale, ya sé Por eso No, Rob Quiero mi toy Quiero mi juguete Está como muy bajito Esto No sé por qué Creo que no eres mi amigo Ok, voy a ver si puedo encontrarlo Ok, voy a ver si puedo encontrarlo Una vez Por favor ¿Sabes qué? La voy a dejar cerrada Venga Me la pela Ah, éxito al guardar Ok Sí, porque el niño este está como poseído Parece ser un fantasma de Silent Hill Porque no entiende como que está pasando O más bien Parece demasiado normal Para la pesadilla que estamos viviendo nosotros O lo que estamos viendo Pero según el lore Ah, digamos que Este no es el lore del primero y del tercero Es el lore del segundo Que nosotros hicimos algo malo Que nos está carcomiendo la conciencia Y que por eso Bueno, es que Por eso debimos haber llegado a Silent Hill Por nuestra propia voluntad No debimos ser arrastrados a Silent Hill Vale Porque hay algo en la conciencia que nos carcome Ah, no, vengo de aquí Y por eso Nosotros mismos Por nuestro deseo de ser castigados Para expiar nuestros pecados Y perdonarnos a nosotros mismos Viajamos a Silent Hill Por voluntad propia Pero Este hombre fue arrastrado a la fuerza Lo cual me parece Menos aterrador que Sentirte demasiado culpable Como para ir por tu propia cuenta Porque sabes o sientes Que merece ser castigado Vale Como todo se parece Me pierdo muy fácil en este lugar Vale Ahí suena a metal Porque bajan tanto los FPS Este juego está como mal hecho Bueno, está como mal optimizado Nada más Mira, este ventilador Va súper rápido ¡Uoh! Mira esa velocidad, papu Vale Vale Igual como que Te incita un poco a la exploración Pero no premie demasiado tu exploración Esta parte también me gusta Recuerdo que Cuando lo jugué la primera vez Cuando era Niño, adolescente Me dio mucho miedo No sé por qué Pero dije ¡Wow! Lo están jalando hacia adentro ¿Qué está pasando? Me voy a morir Luego pasa algo Que dices Por favor No No, gracias Pero esperen Eh, me dio examinat Por aquí Alguna parte Pero no sé cuál era Vale, porque es como Una especie de ventana De estas que es como Las que dan hacia Hacia la otra habitación Y de hecho me veo como Como demacrado, ¿no? Y me da la opción De meter la mano En el agujero Esto creo que pasó En el Silent Hill 2 Donde también metías la mano En un agujero Y pasaban cosas muy Eh Intensas Ah, mete la mano Vaya Y aquí se comete Ese error ¡Wow! Algo me jala Del otro lado Y escucho una sierra ¿Qué va a pasar? Me van a cortar el brazo ¿No? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Déjame! ¡Que me muerde la cara! Ayuda Voto por el van El vanamex ¡Otra vez! ¡Déjame cosa estúpida! Largo, largo Muerte Vale Esa es otra cosa Que no me gustó De De esa parte Porque Era como Diablos Me esperaba que sucediera algo Y sucedió Y es como Y Silent Hill Normalmente va Diez pasos Adelante de ti En el segundo Que es donde Metes la mano En un agujero A todas luces Parece que va a pasar algo Y Y James Mete la mano Muy lento Y dices Dios, algo lo va a morder Algo le va a cortar el brazo O algo Le va a cortar un dedo Y siente algo raro Y saca la llave Y no sucede absolutamente nada Pero esa tensión En la que De meter la mano En un agujero Extraño Pensar que va a pasar algo Y al final No sucedió nada Es como ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que me acabas De engañar Y te sentías Como timado Por eso No sé Que te pase algo Cuando metes la mano En un agujero Es como raro Como No debería pasar Porque me lo estoy Esperando a todas luces Toma tu juguete Estúpido Le quedó de bigote La sombra De los barrotes Aquí I want Robbie This is yours You remember Take it Where are you going? Dios Josh Josh Come back Where are you going? Josh Oh Igual La primera vez Dije Oh Que hijo de puta Que Estaba tratando De entrar aquí Y justo cuando se va Se abre la puerta Pero eso Da la sensación De ser un juego Macabro Como que la ciudad O bueno El hospital Está jugando contigo Y es como Ah hijo de puta Me estás torturando Maldito Vale Aquí había cosas Yo me acuerdo Hay una lámpara aquí Atascada ¿Cómo atascas una puerta Con una lámpara De quirófano? Ok Pero si Eso Eso me gusta De que Sientas esa Esa desesperación De que Quieres alcanzar Al maldito niño Y por más que lo intentas No puedes Y cuando ya sientes Que lo tienes en tus manos Se va Y es como Oh Dios Por favor No Hijo de puta Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo no puedo pasar ¿Qué? What ¿Cómo que ahora mismo No puedo pasar? Creo que oigo un susurro De agua contra la orilla Por eso van a ir detrás De esta puerta Pero creo que es imposible Esto en un hospital También se escuchan Como golpes metálicos Me gusta la musiquita De este juego Aunque no es de las mejores Pero me gusta Ninguna de estas Se puede abrir Oh Esos sonidos Como de industriales Que te ponen En máxima tensión Porque es como ¿Qué diablos está pasando? Bueno Voy a guardar partida Porque ahora mismo No tengo idea De qué hacer Aquí no estaba El punto de guardar Vale Si deseo guardar Vale Vamos Come on Es que si sientemos No sé Como un juego de todas La exploradora Ahora mismo Soy botas A ver Ya puedo entrar Ahora mismo No puedo pasar Pero ¿Por qué? A pulsar Ay Dios Tenía que hacer eso Es en serio Vale Esta escena Por alguna extraña razón Me ha dado pesadillas Me dio pesadillas En su momento No sé por qué Pero no soñé con Por ejemplo Pyramid Head Soñé con el elevador Un elevador así Gran Grande Y sobre todo Con piso Y de mármol Bueno Como piso de loseta Y paredes de mármol Chirrido de metales Esto pasa en la película Esta escena está calcada De la película O al revés No sé No sé qué fue primero Este juego O la película Pero exactamente igual Los planos Los sonidos Y todo Y lo que va a pasar Ahora mismo Mira esa cara Vaya buenas tardes Dios que bonita canción La distancia Lo que fue primero Un estado de isolation Nosotros Venimos al discharge Dentro de mis viamente No sé La respuesta Es monetizar Y Nosotros van a pasar ielf emerge ¿Puedes decirlo? ¿1 a 10? Puedes decirlo. Buenas noches, soldado. Gracias. Y creo que este señor, el camionero, el Barbón, es el de Silent Hill Origins. Que también no es del Team Silent, por lo que no es canon. Pero creo que es ese personaje. No estoy seguro. No sé cuál es el del que empieza con un camionero que iba a atropellar a una niña. Lo que cometen un grave error. Ok. My house. Homecoming. Llegamos a casita. Vete a tu casa. El concho. Y este grave error es que... Porque si es mi pueblo... Está lleno de neblina. O sea, ¿por qué? Y acabamos mi clase online. Perfecto. ¿Qué tal las matemáticas? ¿Qué le ha pasado a este lugar? Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Judge Holloway. Hey. ¿Sabías que estabas en casa? ¿A tu madre sabe? Ella no dijo nada. No. No le hablo con ella. De hecho, no le hablo con nadie. No me planeo de estar contigo por mucho tiempo. No. Bueno. Espero que te tengas una oportunidad. Me quedé como blablabla. No transmite un carajo. ¿Estás aquí? Claro. Me acabo de dar cuenta de que tapo el texto. No. No hay nadie que quiera este lugar. Sí. Sí. Estaba tan cerca. Se ha cambiado. Sí. No es bueno. No es bueno que haya trabajado. No es bien. Gracias. Gracias. Ay Dios. Le gustamos a esta mujer. Vale, estamos como en el En los juzgados O como se le pueda llamar a esta cosa Y tenemos que ir a casita ¿Dónde está mi casita? Vale, hay que ir ahí arriba Lo puedo rodar Esto se ha convertido totalmente en un Dark Souls ¿Puedo rodar? Baila, baila, baila Perfecto Hemos bailado con Alex Sheffard Debe estar aquí enfrente Lo que me gusta es la musiquita Y que esto es lo que te presentan en el menú Esta casa Pero ¿Por qué? Es que los creadores de este juego No entendieron la historia de Silent Hill Es extraño estar aquí nuevamente Viendo bien a la monita esa rica Conchu, ¿qué te pasa? ¿Ya pudiste descargar lo del mod? No lo he intentado Vale Hola, buenas tardes Vengo a la casita Ya ves, puedes ponerte parado súper rápido Porque eres un soldado Y vas a matar gente Hola, buenas tardes Vengo a mi casita Parece que no hay nadie Una mecedora Vale, voy a quitarme de la idea De que este juego es un Silent Hill Porque si no me voy a pegar un tiro Porque no se parece nada a Silent Hill Eh, hay algo ahí tirado Ah no, es una sombra Pero si la música de este juego También es bellísima Así que digamos que es un Dark Souls Homecoming Algo así Oh vaya, se ha cerrado Hola, buenas tardes Eh, una linterna Yo tengo esta linterna Miren, obsérvenla bien Bueno, tengo esa linterna Pancho el Virgo Oh sí, oh sí Me llevo esta linterna Tengo esa linterna Chan, 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 chan Me gusta esa linterna Porque Sabes por qué La trae colgada en el pecho Súper linterna de la NASA Pero por ejemplo En el Silent Hill 1 Nada más es un cuadrito Brillante que traes Flotando enfrente de ti Aquí al menos es una linterna De la de veras Take it Take it Ya ves Es su hermanito Oh, pero por qué Este juego tiene que ser Tan norteamericano Porque no le pidieron A otro equipo japonés Que intentara hacer Un Silent Hill La mi hija Estante de libros Ha visto días mejores Pero tenía algo especial What Ah, lol Que el acertijo Es tan grande Que no cabe en la pantalla Perfecto Lleve con techo Es la del baño Es la del baño de mi casa Y está rota Y no puedo abrirla Perfecto Oh, lol Se ilumina bastante No les dijeron Porque se iban a cagar Del susto todos Pues ese es el chiste ¿No? Ah, lol Pero por favor El acertijo este Es tan grande Que no cabe en la pantalla ¿Por qué? Pero ¿por qué Solo me deja mover eso? Está como seleccionado En amarillo Pero no me deja Seleccionar nada más A ver si lo hago Todo para acá Ah, lol Si me deja Ya, ya vi como Ya vi como Ahora Wow Excelente acertijo Menos mal Que sencillo Vaya ¿Qué es esto? Parece un plan Dibujado De nuestra casa Secret Bueno Hay un montón de cosas Vale Tenemos un mapa De nuestra casita Del Minecraft En la maleta No hay nada Más atrás Creo que ya no hay nada Y... Ok Vamos a investigar Nuestra casita Porque No hay nada más Que hacer Los mejores planos De la vida Así es Luego esta puerta Se cierra Frente a nuestros ojos Pero como Tenemos cámara De tercera persona Solo se escucha el golpe Hola, buenas tardes Eh, mamá No está aquí No está aquí mi madre ¿Dónde está mi madre? Una carta De mamá Para papá A mí nunca A mí nunca me escribió Cuando estaba En el campamento Militar Adam Ya sé que regresarás Pronto Pero te echo Mucho de menos Y escribirte Siempre me calma Los nervios Aquí todo está Como siempre Pero sin ti La casa está tan vacía La carta parece Que nunca la terminó Ok Su madre estaba Como loca De por sí El armario Está vacío ¿Dónde está la ropa? ¿Está en la maleta En el piso de abajo? Esto es como la habitación De los padres Es una tarjeta de crédito Ah, no Es una antigua cinta Me pregunto ¿Qué contendrá? Un cassette Vale Dios, esta casa es gigante Este baño Podría ser mi habitación entera Ahora da con fuerza Porque eres un norteamericano Empoderado Blanco hombre Eteosexual Exige tus derechos De abrir puertas Con fuerza Eh, hay agua Una canción de los virus Salió del Del sótano Viene de Innsmount El resurgimiento Del gran Cthulhu Está a punto de suceder No, verdad Ojalá Ni porque son norteamericanos Oh, mamá Mamá No, ¿no? No, abiós ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está Josh? No lo sé. Tu padre quiere buscarlo. ¿Está loca esta mujer? No, está bien. Todo está muerto. Oh Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué te haces? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Me has visto tu hermano, Alex. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería ser un 24 horas. Algún día. Solo tengo una sensación de que está en problemas. No sabía de él. Voy a encontrar a Joshua. Oh... ¿Qué fue eso? Oh, Dios. ¿Qué fue eso? Solo quedaste aquí. ¿Qué fue eso? 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 Este monstruo también me gusta Pero no tiene razón alguna del por qué existir Vaya muerto Creo que... Sí, recuerdo este juego mucho más difícil Pero creo que no era difícil Porque ya lo jugué Me lo pasé en su día De hecho tenía poco de haber salido Como unos tres años El control del garaje Si se acaba el combustible Utiliza la lata del garaje para llenarlo Vale Y el padre tenía como un cuarto secreto Y todo eso No se abrirá mientras está inundado el picopuerto de seguridad Está en algún sitio debajo del agua Vale, hay que desinundar el sótano Para poder acceder a la parte de atrás Ok Viejas lavadoras, consegadoras Se estropearán Vale Solía gritar su padre Que funcionan bien Vale, pues vamos al garaje Por una latita de... El agua está mojada Y el tipo va hacia abajo El tipo quiere entrar adentro Así es Oye mamá ¿Dónde está el... El... El garaje? Supongo que está afuera, ¿no? Por favor, otra cinemática Se podría arreglar este juego Pero ya no hay nadie que se atreva a tocar un Silent Hill Ojalá Hideo Kojima Con su asqueroso y retorcido cerebro Haga uno nuevo Porque creo que estaban en el... En los tratos con Konami A ver si volvían Se reconciliaban Y... Y hacían un nuevo Silent Hill Ojalá Porque ese vato está tan loco Que yo creo que va a ser un buen trabajo Ya lo vimos con PT Ojalá se atreva a ser uno De verdad A ver Pum Hay un hueco en el suelo Que creo que podemos pasar por ahí Vaya Otro Otro señor de estos ¿Pero qué hace esto aquí? Puto Muere Muere Vaya muerto Es que normalmente Silent Hill Era para evitar los combates Porque Los monstruos te superaban Por mucho Entonces debías pensártela dos veces Antes de pelear Y tratar de De rodearlos Pero no Ataques cargados y combos Buah Perfecto Abre lo puto Dios hasta QuickTime Events Vale Gasolina Me la llevo Los llenados Tiene cinco Vale Vaya Ay Dios Me equivoqué de Bueno Vamos Muere 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 puto Muere Muere Adiós Eso es más como para enseñarte Que hay un hueco aquí ¿No? Y que puedo pasar por ahí Vale Uf No sé a dónde llegamos Una zona con raíces y neblina Buah Me rompería la cabeza Si salgo otra vez En el mismo lado O sea Salgo de mi casa por ahí Y vuelvo a mi casa O sea Cruzo derecho Entro otra vez ahí Y salgo a mi casa Eso sí me rompería el cerebro Para que veas Oh Que la con el arma Hacer palanca What Porque la cámara Como que de repente Se vuelve el ojo Toma He abierto este lugar Pero vamos a investigar El parquecito Porque hay diferentes cosas aquí Ahora vienen caminando cerca De enormes juguetes militares Ah no De juguetes militares Parece que es enorme Vale Y ya está ¿Para qué? No sé Una foto y ya Sin ningún tipo de sentido Ni nada Un caballito Vale Pero esto ya Hacia afuera Vale Vamos a hacerlo De la casa Antes de salir al pueblo Porque esto ya Es de más adelante Así que vamos a ir A casa A hacerlo del sótano A desinundarlo Porque es la misión Principal ahora Porque tenemos que entrar al Al cuarto este del padre Que está marcado como Secreto En los planos De la casa Así que vamos Vamos a hacer magia Con la lata de gasolina Hola Se crasheó el juego Perfecto Un juego bien hecho Chan 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 Double Helix Games Ya busqué estos Double Helix Y han hecho Juegos de motocross Y de De esquiar Y todo eso Y yo me pregunto ¿Cómo es que Una empresa de juegos De motocross Y de esquiar Que tienen como Cuatro títulos Los pusieron a hacer Este juego O sea ¿Qué les pasa A Konami? Por favor Y el problema Es que Mi último punto De guardado Fue en la pesadilla Perfecto Al menos ya sé Qué hacer Vamos a tratar De ir rapidísimo Espero poder saltar Las cinemáticas Es que están Pendejos Así es Chan 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 Y aparte No hay puntos De guardado En la casa O sea Juego Ayuda Si te crasheas ¿Cómo pretendes Que guarde En casa? Que me evite Pasar por todo esto Dime por favor Que puedo saltar La estúpida cinemática Guarda cada que avanza El problema Es que este juego Está hecho por Puntos de guardado No puedo guardar Cada vez que yo quiera Esa es La temática Del horror este No puedo saltarme La cinemática No No puedo saltarme La cinemática Ay por Dios Vamos a tener que Soportar esto otra vez No puedo Estoy presionando Todos los botones No puedo saltarme La cinemática Es que este juego Está hecho a la antigua De que solo puedes Guardar en los puntos De guardado No puedo saltarme 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 No, 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 no. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Eh, ahora sí lo puedo saltar! Bueno, solo ese cachito. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedo evitar a la tonta esta del... ...del ayuntamiento? ¡Corre, corre! No hay un botón para correr, ¿verdad? Es todo lo que puedo correr. Puedo hacer eso. ¿Puedo ir corriendo? No, no puedo evitarla. ¡No! No quiero... ¡Eh! Ese sí la pude saltar, lol. Porque la otra no me dejaba saltarla. Vale, al menos. Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Ya hay monstruos. ¡Corre, corre, corre, corre! Déjame saltar esto. Vale. Es extraño de volver aquí de nuevo. ¡Chan, chan, chan, chan! Vale. Guardando partida. Digo, cargando. Es que aquí no me acuerdo dónde está el punto de guardado. Creo que está en la parte de atrás. En el patio de atrás, así que... ¡Otra vez se crasheó! Ay, por favor. Puede estar este juego más hecho con las patas. Que este es de Steam. Que este no es... Pirata. Ni... Ni descargado de alguna página rara. Es de Steam. No tiene... Se supone que es la versión oficial. Buah, pantalla en negro, como me gusta. Help. Ay, Dios, por favor. Se acaba de trabar todo esto. Pueden ver lo que estoy haciendo, ¿no? Ah, sí. Chan, 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 chan. Por ejemplo, si hago esto, ustedes lo ven. Administrador de tareas. Buah, perfecto. Ayuda. Se crasheó el juego y no se quiere cerrar. Help. ¿Qué les parece si cambiamos de juego? Radicalmente, porque esto creo que no va a reaccionar. Pam, 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 pam. Está como ayer y mira la rosa de Guadalupe. Puede ser. Voy a intentar algo, pero puede que se caiga el directo. Que va a ser cerrar sesión. Así que voy a picarle aquí. Juega al Minecraft. También puede ser. Vale, si me voy, regreso enseguidísima. Así que voy a picarle aquí y luego le voy a dar a cancelar. Cerrando sesión. Buah, perfecto. Se va a caer. Cancelar. Sigo vivo. No, no, no quiero salir. Ah. Al TF4 piqué todo. No funciona nada. Chan, 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 chan. Vale. El problema... Vale, se crashó Steam Avatars. Steam Avatars este, el Stream Elements. Oh no, eso quiere decir que probablemente no haya notificaciones. No, sabes que voy a cerrar. Voy a reiniciar porque esto... Sí, se crashó Steam Elements. Stream Elements. Al TF4. Al TF4.